Amigos, muy buenas tardes de Crítica de Quintana Roo. Hoy, 28 de mayo de 2021, vamos a iniciar un programa que se llama Análisis Electoral. Tenemos aquí en el estudio al titular de Crítica de Quintana Roo, Ricardo Torres. Tenemos también a Tony Salverón de Cancún Channel, Jonathan Estrada de Cancún Channel y un servidor, Santos Gabriel Usaqué de la página Mundo Cancún. Así que vamos a comenzar con nuestro análisis electoral. Ya se acercan las elecciones, vamos a ver quiénes van a ganar. Desde luego que están luchando todos, quieren llevar al triunfo a su mejor gallo. Aquí vamos a escuchar la crítica, la crítica y el análisis. Al análisis, vamos al análisis mejor. Gracias Santos, que hoy nos hace el honor de conducir este programa aquí en Crítica de Quintana Roo, televisión y prensa y desde luego agradecer, como siempre, pues las visitas. Hoy tenemos una visita especial, por primera vez, Jonathan Estrada de Cancún Channel y con Tony pues ya hemos estado, ¿no? Pero bueno, el titular de hoy, amigos de la conducción, será mi buen compañero Santos Usaqué. Y pues Jonathan, vamos a iniciar con él. ¿Cómo ves, Santos? ¿Qué? Inicia, pues él está muy empapado en la política. Vamos con Benito Juárez. ¿Cómo ves las elecciones? Santos es muy introvertido, por eso le da pena. Tímido, tímido, ¿no? Para empezar, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy encantado de siempre poder dialogar, analizar, debatir con los colegas periodistas. Y sin duda que estar con Santos, estar contigo, Ricardo, y por supuesto con mi compañera y amiga, Tony Salmerón, pues es un gran honor. Ya sé que los tiempos son muy medidos y que es importante que el auditorio tenga, pues obviamente la opinión, ¿no? Que es finalmente lo que importa. ¿Qué queremos saber de Benito Juárez? Es lo que no sepamos ya la gran mayoría de los ciudadanos. Tenemos un gobierno que se pretende reelegir y que pues obviamente está buscando la oportunidad por medio de propuestas que ya escuchamos en el 2018. Tenemos una oposición real ahora sí, porque en el 2018 desafortunadamente carecimos de esta oposición, prácticamente Mara Nadó desde Benito, en el 2018, y tuvo una elección sumamente favorable porque venía en la boleta Andrés Manuel López Obrador, porque no tenía oposición, el PRD se hizo bolas, el PRI, fíjate qué curioso, ¿se acuerdan quién estuvo de candidato del PRI a la presidencia municipal, PRI verde? Pablo Bustamante, que es su candidato a síndico ahorita en su planilla. O sea, el niño verde es el que ha estado de alguna manera gobernando en Quintana Roo, en algunos municipios, Benito Juárez no ha sido la excepción. Entonces, ahora sí hay una oposición. Vamos a ver cómo responde la gente, vamos a ver si el electorado realmente razona su voto y busca la oportunidad de hacer un nuevo gobierno, o si el electorado vende su voto y decide reelegir a Mara Lezano. Eso yo creo que es lo primero que tenemos que poner sobre la mesa. ¿Quiénes son sus opositores? Bueno, Chucho Pol en el PAN-PRD, que le quitaron a la alianza al PRI, y en esa oposición, Chucho Pol, extraído del PRIismo de manera muy paradójica, ha hecho su lucha, está tratando de asumir un liderazgo dentro de esta coalición, y creo que ha hecho un buen papel hasta la fecha. Le daba miedo ser un opositor crítico al gobierno que se quiere reelegir, y por alguna razón que desconozco, porque si tú tienes grandes oportunidades de crecer y tu mayor ventaja la puedes indicar en una crítica de más real y positiva respecto al gobierno que pretende reelegirse, pues lo tienes que hacer, lo tienes que asumir. Y ahora lo está haciendo ya demasiado tarde, yo creo. Creo que lo debió haber hecho desde un principio y hubiera sumado más votos. Digo, aunque todavía no son tangibles, pero sus preferencias hubieran subido más. Y lo ha visto él. Un Isaac Hanix, que compitió como candidato independiente en el 2018, que quedó en segundo lugar en la contienda del 2018, por la misma razón por la que Mara Lezama ganó, porque no tenía oposición, y porque de alguna manera él sí representó la oposición de Mara Lezama, la única, pero que como candidato independiente no le alcanzaba ni los recursos, ni los medios, y además él estaba perdiendo apenas en aquel entonces. Y si era independiente. Bueno. Porque luego salieron a... Legalmente. Legalmente. Pero luego salieron imágenes con un gran dirigente de Romero de Chávez. Todos. Otros personajes muy grandes, de buenos recursos económicos. Es una gran característica de los políticos. Todos tienen cola que le han pisado. Todos. Y todos, de alguna manera, cuando se erigen como candidatos, es porque tienen a un padrino detrás. Esa es una realidad. O sea, el electorado ve al frente a una persona, pero detrás de ella hay una cúpula de poder, que es la que manipula a todos, ¿no? Un gran hombre. O varios. Pero económico, ¿no? No, claro. Un gran hombre, pero económico. Acuérdense que los intereses económicos no están alejados de los intereses políticos. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, Isaac Hanix decidió fincar su campaña en la crítica directa y franca hacia Mara Lezana y su coalición. Y le ha funcionado. No le ha alcanzado para crecer porque Chucho Paul está al frente y ha sido un opositor muy fuerte. Que si no estuviera Chucho Paul, yo creo que iría en las preferencias a lo mejor Isaac Hanix. Pero aquí la ecuación que yo veo, no sé si ustedes coincidan, es que el no pelearse Chucho Paul y Hanix da la pauta para que uno de los dos crezca y para que Mara Lezana no crezca, sino que se mantenga. Si en determinado momento uno de los dos se peleara, obviamente la beneficiada sería Mara Lezana. Pero si no se pelearan, cualquiera de los puede remontarse. Ahora, si bajan del caballo a Isaac Hanix, se lo pretenden judicializar con el tema de su suplente, ahora que lo inculpan de que él es el que mandó a saltarlo y todo. Si lo pretenden judicializar y lo bajan del caballo, obviamente el más beneficiado sería Chucho Paul. Hay un tema que hemos puesto sobre la mesa en algunos cafés. Si hay mucha votación en Medito Juárez, a mi juicio perdería Morena, bueno, la candidata del verde, Mara Lezana, perdería contundentemente. Eso es en cuanto a los votos indecisos. Por eso, porque hay muchos indecisos y esos indecisos no van a votar por Mara Lezana. Pues muchos decían que los votos indecisos estaban... Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a los compañeros por esta invitación a esta mesa de análisis y reflexión con motivo de las elecciones 2021, que ya es el próximo domingo. Yo creo que lo que se había comentado en las mesas de café, que también lo he escuchado, es que efectivamente hay un grupo de votos indecisos que todavía no se define por quién van a votar. Y la controversia era que si salían a votar, iban a salir a votar por un partido o un candidato contrario a Morena, ¿no? Entonces, en este caso, podría ser a favor de Jesús Paul o de Obando, o de Jalisco, o de quien sea. Otros candidatos que han estado, pues, en la lucha. Yo podría también aquí en este escenario... Y déjame nada más cerrar. El escenario ideal para que Mara Lezana tenga más oportunidad de ganar es que haya escasa votación. Por allá iba, precisamente. Contrario al 2018. Pues, en 2018 venía con la casaca de López Obrador y, bueno, traía la ola guinda que todos votaron, ¿no? Algunos hasta sin hacer campaña, pues, ganaron. Y ahora, con, pues, el nuevo ingrediente que está la amenaza del semáforo rojo, que ya lo van a poner, que ya incluso se ha escuchado que hay este... Ya a una hora donde ya no puede salir, ya por ahí está circulando, que es el gobernador, que hay que confirmar este hecho. Entonces, en este panorama de la pandemia, pues, se va a inhibir el voto. Aún no sabemos qué va a pasar, si va a salir más gente o no, o hay un temor de salir, o si efectivamente, pese a la pandemia, porque se supone que la mayoría de la población ya está vacunada, pues, va a salir con mayor confianza, ¿no? Entonces, pues, ahí estamos esperando que llegue el 6 de junio, pues, un domingo, ya quedan prácticamente 10 días para el cierre de las campañas. El 2 de junio se acaban, señores, ya no hay más oportunidades. Lo que hicieron, lo hicieron, y las propuestas que presentaron, pues, la ciudadanía ya las tiene, y ahí hay que ver el... ¿Cómo salen a votar el próximo domingo este recuerdo? Pues, sí. Yo quiero plantear una situación. He dado cobertura durante muchos años al Ayuntamiento Benito Juárez, con diferentes presidentes municipales, y he notado que una de las variables muy importantes que deciden el voto es la seguridad, la recorra de basura, también el transporte. Son tres problemas principales que yo he escuchado que todo presidente municipal en turno menciona. Quien actúa, resuelve esos problemas, o más o menos la lleva bien durante su administración, queda bien ante el doctorado, pero si le va mal, pues, ya lo va a pedirle por más promoción y compra que haga la comunidad que está aquí. Lo que le interesa más es su seguridad, de la persona y de su familia. Entonces, me gustaría preguntarle, después de plantear esto, preguntarle al alumno de ustedes, tal vez a... A Ricardo, que no hablamos. ¿Por qué yo, santo? Caray, hombre, de política, me vas a dejar en vergüenza. ¡Pero, de policía! ¡Cállate! ¡Más sangriento! Y además estás empapado en la policiaca, ¿no? ¿Sabes cómo está el ambiente policial? Has de haber vivido cómo estaba Cancún antes y cómo está ahora en la policía. Mira, Santos, aquí, bueno, Santos, Jonathan y Tony, y bueno, Tony también conoce de policía, que ha sido parte de dependencia, ¿no? Sí, fue jefa de prensa, 12 años de la procuraduría, ahora fiscalía. Pero yo veo la situación muy difícil, ¿eh? En estas elecciones va a haber violencia, ojalá Dios quiera, ¿no? Pero, pues, está muy venida y, pues, los candidatos van con todo, van con la intención de que, a Borazán, tienen que llegar a como dé lugar a la sigla, ¿no? y lo hemos visto entre ellos mismos cómo se sacan los trapitos al sol y vaya, ahorita ya los candidatos, bueno, son pocos, algunos no, ¿eh? Pero lo que están haciendo son ya sus propuestas, pero en contra del enemigo, ¿no? Decir, Jonathan, que es el candidato, no, pues, Jonathan tiene un pie más chico que el otro. No, no, es serio. No digas eso porque me intimida. No, que Ricardo, pues, resulta que cogea para un lado y vaya. Entonces, no presentan propuestas a la gente, ¿no? A ver, lo que pasa es que lo que estás diciendo es muy importante. Aquí hay un fenómeno muy importante. Regularmente, hace muchos años las campañas, desde un inicio empezaban siendo agresivas. Hoy, por hoy, por lo menos en Benito Juárez, empezaron campañas muy tibias, con propuestas, aparentemente, una serie de propuestas, propuestas, propuestas que además son muy repetitivas porque las hemos escuchado en otras elecciones, ¿no? Pero justo cuando se dan cuenta de que las propuestas no sirven para subir en las encuestas, en la preferencia electoral, entonces es cuando recurren a la diatriba, al señalamiento, a la crítica. Y es cuando se dan cuenta que es efectivo porque entonces la gente es cuando dice, espérame, qué razón, sí, me están cobrando de más, la basura, y los carros y esto y el otro porque hay una reacción ciudadana, es normal. Es como el periodismo, está comprobado que el periodismo que causa morbo es el periodismo que más vende y el periodismo que es informativo, 100%, lo llaman periodismo y es el que no llama mucho la atención. Lo sabemos, los que tenemos página lo sabemos. Entonces, no, y así se han vendido los periódicos durante muchos años. Digo, ya no se venden ahora, pero, ese es el tenor de la información y ese es el tenor de las campañas también. Por eso, creo que, Benito Juárez, los candidatos opositores al régimen de Mara Lezama se tardaron demasiado en empezar a señalarle y a sacar a la luz pública todas las irregularidades que ha cometido durante su gobierno. Y, por ejemplo, tocamos la candidata del PES, Alcocer, por ejemplo, pues igual, atrás de ella está alguien que también ha sido tachado, hablamos de Mario Machuca, un personaje que ha lacerado al sindicato de la CRO. Hablamos de que extorsiones a la base trabajadora, a los contratistas, a las grandes constructoras que les cobran el 3%. Entonces, todos, todos, de alguna u otra manera, pues hay cola que les dicen y si va a ser algo y respondiéndole al compañero Santos algo, pues ojalá que no llegue a la violencia, pero acuérdense que ahorita el que reina es el crimen organizado. Yo creo que ya hay violencia. ¿De hace 5 años? Mira, solo creo que hoy o ayer hubo 5 ejemplos. O sea, si hay violencia porque yo considero y puedo equiparar que Cancún no está viviendo una elección tipo pandillas de Nueva York, la película, en donde todas las mafias están peleando entre sí, cada quien defiende a su candidato. Y si hay una lucha de poder por la plaza, eso es real. y lo que pasa, por ejemplo, lo que sucedió con el rumano no está aislado de las elecciones. Lo de Floreal Tudor, Floreal Tudor, perdón, todo lo que está sucediendo tiene que ver con el posicionamiento electoral. Todo. Lo vemos también recientemente en Puerto Morelos, en Cozumel, donde también hubo eleccionados, en Solidaridad y en Tulum. O sea, ese es un hecho que ha ido perdiendo en todos los municipios y desafortunadamente turísticos. ¿Por qué? Porque seguramente es donde hay más dinero, llegan más turistas, reclaman o demandan más droga, consumo de droga, porque eso también es un hecho. Entonces vemos que en Puerto Morelos quisiéramos abarcar todos los municipios como teníamos planeado Santos, pero ante el tiempo y bueno, y que a todos nos gusta comentar qué municipio o qué municipio continuamos. Porque está Puerto Morelos también con ahora pues que acaba de salir la nota Jonathan de este asunto. No es una nota, es una filtración. No es una nota confirmada, es una filtración. Una filtración que están distribuyendo algunos medios. Este, y que incluso acusan al vocero de Laura Fernández que es el autor de estarlo filtrando. Pues desde el inicio de todo esto fue con la muerte de Nacho Sánchez, ¿no? Que pusieron a su esposa, se quiere judicializar la elección, luego señalaron a que se escriben como el responsable y ahora resulta que hay otra responsable, otra actora intelectual. Entonces también aquí se complica. Donde además no casa mucho la idea de cómo, por qué. Está confuso el asunto y además yo creo que no está ahí investigado como debe ser. Es que nunca ha habido investigaciones, en la fiscalía nunca ha habido investigaciones y por eso no se esclarece en los casos y por eso todo se manipula a través de preliminar, de presunto, ¿no? Nada de extraoficial. Claro. Bueno, el otro panorama es solidaridad. El otro panorama es solidaridad, otro municipio importante, ¿no? Que tiene que ver con el turismo, ¿no? Con motores de la economía del Estado después de... Ahora está lleno de sargazo por todos lados. Es un problema también que seguramente que va a incidir en los ánimos de la gente. Seguramente los empresarios no van a salir a votar porque pues la propia presidenta o la presidenta electa, no, la presidenta con licencia, Laura Baritain, pues cuando el año pasado que hubo grandes recargas... Ella no pidió licencia, o sea. Sí, todos tienen licencia. No, no, todos tienen licencia. Tienen que ganarlo, ¿no? en el despacho, hay una descarga. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no podía, sí podía ser el candidato y presidente al mismo tiempo. ¿Se puede? Sí, legalmente está estancurado, sí. Sí, la vez pasada sí fue, así hicieron algo. Sí, pero si no... De hecho, acuérdate que la vez pasada Laura Frenze había pedo licencia y luego regresó. Bueno, volvió más bien. ni regresará. Ni regresará. Entonces, en solidaridad la situación crítica, yo aquí considero que en el caso de Morena iba arriba en las elecciones, en las encuestas, muy arriba, llevando ventaja a muchos candidatos. Ahora, prácticamente al cierre de las elecciones, todos los candidatos que estaban en segunda posición y tercera crecieron y Morena se quedó estancada. Yo no crecié entonces Morena en muchos votos se está pulverizando o se está desmarmando también. Hace dos semanas. Está mamando. No, tiene dos semanas, mejor dicho, tiene dos semanas en solidaridad en Playa del Carmen. Morena está muy por debajo del PAN PRD. Muy por debajo. Y cada vez cercándose más a la... Y que va arriba, yo no. No me digas que le he dictado. Sí. No me digas. Pero no ella como candidata, sino la coalición. como tal. Digo, porque si hablamos de quien ha llevado al Estado a la violencia, pues ya no sé qué de atrás. ¿Una de las personajes? No, no lo sé. La verdad, yo la conozco muy poco a Lili. Pues yo lo suficiente como para opinar. De hecho, la empecé a ubicar a partir de que fue candidata a diputada local. No tengo muchos antecedentes de ella. Sé que tiene dos maestrías y que estaba en la Fiscalía precisamente. O sea, no tengo muchas referencias sobre Lili. Pero lo cierto es que el problema es que yo creo que la gente le va al menos peor y no al más mejor valga la expresión. Porque sí, o sea, ¿a quién le vas? Es que no hay hermana, al hermano y hay incondicionales que de pronto por un tiempo eran incondicionales y después dejaron de serlo. Ella se ha imaginado completamente del gobierno. Ya hubo conflictos en su administración, muchos cambios de funcionarios. Tenía una reunión, llegaban a acuerdos, daba la vuelta y saliendo de la puerta alguien le suplaba al oído y entonces decía cancela lo que acordamos. Y cancelaban todo. O sea, a contentillo y a estados de ánimo es como se ha llevado a efecto esta administración que ha sido de lo más patética y de lo más triste y ruin para los habitantes del municipio de solidaridad. Y eso es lo que le ha favorecido al indicador. No necesariamente que ella sea conocida, que haya hecho algo por solidaridad, pero le ha favorecido. Pero hay de todo, mi estimado Jonathan. Dice, no sé si sea cierto, qué tan cierto sería para ustedes que más vale malo conocido que bueno por conocer. No sé qué tan cierto. ¿Te refieres a qué? Estamos hablando entre, existe ahí un, pero muy fuerte pleito en cuestión de poder entre Laura Beristay con Lili Camp. A ver, si tuviéramos que aplicar esa regla, preferiría yo a Mendicuti que a Laura Beristay. Digo, por malo, por conocido. ¿Y del lado de Lili Camp? Es que Lili Camp pues finalmente tampoco creo que vaya a gobernar. Yo creo que ella es parte de un sistema en el que ese sistema la ha proyectado. Le construyó una imagen. Le construyó una imagen desagradable. No tiene un perfil para ser candidata. Realmente la ves como una abogada muy distinguida, pero ir a las calles a pedir el voto con una sonrisa muy forzada. Sí, no es carismática. No es carismática. Pero repito, está pesando más el voto de castigo contra Laura y Morena que el voto que pueda ganarse Libby por sí misma. Ese es el fenómeno y es lo más lamentable. Está también Marciano Toledo Sánchez. Ah, sí. Amián Dolun. No, es de solidaridad. De solidaridad, sí. Don Chano Toledo. Y es un personaje histórico y conocido. Fue el primer presidente en transición. O sea, era alcalde cuando deciden que el municipio de solidaridad sea municipio. Él está en transición y él se hizo cargo obviamente como alcalde de las elecciones municipales que ganó, si no me equivoco, Toby. Él fue el primer alcalde. No, no es cierto. Fue el profesor Severo Noveno. El primer presidente municipal electo por el que Chano Toledo fue en transición. Él llega, él es de San Luis Potosí. Llegó a solidaridad como funcionario público. No me acuerdo exactamente qué secretaria. De hecho, hoy lo recordaba el doctor Miguel Borges. Y es un señor muy popular. Muy popular, populacho. Él tiene don de gente. Pero desafortunadamente el partido, las circunstancias y los recursos tan muy poco vastos que le ha inyectado no le alcanzan para competir contra un sistema. Porque esta es una elección de sistema. Pues se habla también de las estructuras, ¿no? Todas las estructuras que inicialmente eran del PRI, pues ya todas se dividieron. O sea, ya son las estructuras del PAN, del PRD, del PRD. Entonces, de ahí también lo que cuenta es que le ponga más para manejar la estructura es el que va a ganar, ¿no? Entonces, entre la coalición de Morena, Verde y Mar y PT, pues está la otra coalición del PAN, Verde, digo, Verde, PRD, PRI. Es una olla de mondongo, ¿no? Exacto. Todos, vaya. Caray. Hay uno más que es del PES, a ver si lo conocen, Luis Fernando Roltán Carrillo. No, ya no está. Es el que declinó en el debate a favor de Laura Bernstein. Sí, cierto, que se organizó. Qué lamentable Luis Roltán. Que trae un traigo interno también con el PES, con todos los de gente de interno. ¿En serio? Y él fue candidato, creo, en algún momento por Movimiento Ciudadano, si no me equivoco, por Convergencia. Por Convergencia. Cuando era Convergencia, después se hizo Movimiento Ciudadano. Y es un personal que yo lo conocí y me parecía una persona seria y la información que tengo no me consta es que obviamente se vendió a Laura Bernstein. Por razones que él sabrá y que a final de cuentas en política se valen, los intereses así son. O sea, si tú quieres declinar y yo compro tu declinación, pues se vale. No es algo honesto para tus seguidores, no es algo honesto para la gente que confía en ti, que quiere votar por ti, porque confía que tú vas a ser un mejor gobierno que era la persona con la que te vendiste, pero bueno, se vale y es una decisión personal. Y traición a sus seguidores, ¿no? A sus seguidores, al partido que lo postuló y por supuesto a sí mismo. Y ahora para rematar ya unos días, ocho días de llegar, ¿no? El 6 de junio para las votaciones, lo de Islas Mujeres, Atenea, lo que le saltó ahora con la detención de, que no lo han dado de manera oficial, la fiscalía de este, Mancilla, Mancilla, que era su coordinador de campaña, ahora resulta, o sea, todo. ¿A poco es así no me la sabía? No, o sea, ayer que lo detuvieron, incluso aseguraron un carro, un predio, ¿cuándo lo detuvieron? Ayer fue el operativo, ayer fue que lo detuvieron, ayer fue el operativo para asegurar un vehículo, supuestamente en ese vehículo fue que se fue el presunto, y vaya, y salió la noticia de que era el coordinador de campaña de Atenea, o sea, ¿pero qué tan confiable es esa muerte? ¿Todo es lo mismo de manera extraoficial? No, yo creo que hay que creer en las filtraciones, este, volvemos al tema de Puerto Morelos, que ahora, mira, en Puerto Morelos sucede un fenómeno muy interesante, Blanca Merari, que me parece que es una señora seria, seria en el sentido de ser humano, pero que políticamente no es nada seria, porque se vendió, este, pero se prestó a un juego, ¿no?, y a ser títere de una titular, el poder que pretende mantenerse en el poder de Puerto Morelos, no la tiene muy fácil, mira, me contaban precisamente hace 3 o 4 días más o menos, no recuerdo muy bien si fue hace 3 o 4 días, una líder de Leona Vicari invitó a su casa a Blanca Merari, esta líder dijo, estoy esperando a Blanca Merari, y de pronto, este, hace cuenta que la cita era a mediodía, como a las 10 de la mañana sale a comprar su coche y te aparece y ve que en la esquina de su casa hay un tipo así como un fuerte policiaco, ¿qué pasó? y este, y pues, evidentemente el pistolado y todo, ¿no?, eso no, ¿eh?, y le dio, le dio miedo, fue por la cochinita, regresa a su casa, cierra todas las puertas, ventanas, y se asoma y ahí está el tipo en la esquina, como a la hora el tipo se acerca a su casa, le toca la puerta, no, mire, yo vengo de parte de la cameraria y este, ella va a venir efectivamente pero necesitamos hacer una inspección a su casa, por ejemplo, y pues ella, inocente, digo inocente porque cuando conoces tus derechos dices, a ver, espérame, ella es candidata, ella viene a pedir mi voto y el de la gente que me sigue y yo no tengo por qué ceder mi privacidad, mi derecho a mi privacidad por encima de sus miedos que tenga ella, porque es la realidad, no lo sabía, entonces bueno, lo que hizo fue sí, pásele señor, cómo no, señora humilde, pasan, le toman fotografía a todos los espacios de su casa, prendense de todo y dice, bueno, ya, ella va a llegar a calor, efectivamente, unos cinco minutos antes, llega ella en una suburbana, bajan primero cuatro metros alrededor de la suburbana, cerca de la puerta de entrada de esta líder y laven la puerta para que baje la cameral y en una esquina un escolta y en otra esquina otra escolta más los cuatro que bajaron de la suburbana, es un operativo como si fuera ya impresionante la presidenta municipal y ya entra y pues platica con ella y todo pero date cuenta de este operativo tan... Lo alarmante, ¿no? Alarmante. Entonces la líder dice que definitivamente no va a hacer trabajo electoral por Blanca Merali pero que le da miedo decirse y que no es a la primera que le han hecho eso. Como que es algo como un acto de intimidatorio, ¿no? Es un acto de intimidación, de miedo, de intimidación hacia la persona, de miedo hacia la... de la candidata y de su equipo y que en lugar de ayudarle le hace daño y le afecta a su candidatura. Entonces, quienes están creciendo en Puerto Morelos como candidatos son Tirso Esquivel y Yasmin Divas y entonces ahora resulta que quien mató a Nacho según filtraciones de medios de comunicación que dicen que no... Digo, la información. No es oficial la información. la verdad. Uno dice que ya detuvieron a la hermana de Yasmin Divas, otros dicen que están por detenerla pero que es la autoridad intelectual, la fiscalía no habla ni para sí ni para no pero aquí el punto es saber por qué no dicen detuvimos a Odette Vivas, Carlos Odette Vivas en lugar de decir hermana de Yasmin Vivas. Yasmin Vivas que no tiene una gran publicidad pero que además es fundadora de Puerto Morelos pues tiene un gran posicionamiento y ha ido creciendo a la par de Tulsa Esquivel. Entonces mucha gente que va a votar por ella o que va a votar por Tiso le hace creer al Partido Verde que va a votar por Blanca. Es que de alguna de otra manera se tiene que hacer publicidad, estamos ya en la recta final. pero creo que son medidas desesperadas ya el autoatentado es una medida desesperada en montaje es una medida desesperada esto es otra medida desesperada yo creo que no está bien utilizar sistemas judiciales como métodos para querer en la política no se lo sabes pero no está bien no está bien porque puede ser pero así lo vemos todos no está bien pero sin embargo lo hace y la política es social se trabaja de manera sucia para poder llegar a la silla tú sabes que el poder económico es muy grande lo sabemos como periodistas pero Tulum no anda tan no cantan las racheras por ahí ¿verdad Santos? ¿Quiénes tantos candidatos ahí? Yo he notado que en Tulum está caliente el ambiente electoral el movimiento de los candidatos veo que es una competencia seria muy fuerte están contentos veo que no está pactado quién va a ganar allá sino que están luchando por convencer a los votantes realmente como puede ser y que haya democracia es lo que la gente pide yo creo que si va va a imperar a lo mejor el dicho que dice Ricardo que bueno por conocer creo que le ha salido un montón de cola ahí a Marciano Sur Camal yo veo unas redes que bárbaro como lo están su propia gente su planilla habla más de él incluso ¿te acuerdas el incendio del vehículo que era de su gente? pues que fue también primero que se lo mandaron a quemar y luego que no que fue un accidente o sea ni él mismo tiene la certeza de lo que pasó entonces si la gente parece mentira pero se da cuenta los ciudadanos los habitantes de Tulum que pues es una persona no confiable y son nueve años que el señor Marciano estuvo prácticamente seis años de manera directa y creo el resto tres años de manera indirecta por sus cuates que estaban ahí al revés al revés él fue el primer presidente municipal electo que curiosamente Víctor Más fue el presidente de Transición a Víctor Más le tocó ser del consejo municipal y ver las elecciones de la primera elección municipal en la que además él apoya a Marciano porque eran del mismo partido Marciano queda como presidente municipal en 2009 si no me equivoco y posteriormente a Marciano gana Edith Mendoza que no es gente de Marciano y Marciano se dedicó a boicotear Edith Mendoza a la que metió a la cárcel Beto Borja y entonces fraguan todo un movimiento curiosamente Víctor Más era el secretario técnico de Edith Mendoza Pino ahí empiezan las fracturas los grupos se dividieron y cuando meten a la cárcel Edith antes de meterla a la cárcel ella renuncia voluntariamente una renuncia que legalmente no podría ser pero que bueno Edith sí se permitió aceptaron y entonces sube a la palestra Martín Cobos Martín Cobos amigo de la infancia de Marciano Zurcamal y entonces vuelve a gobernar con Martín Cobos Marciano Zurcamal al que Roberto Borja Angulo le encargaba toda la operación política de tal suerte que después de Martín Cobos estuvo casi los tres años como dos años más o menos después de Martín Cobos queda David Balán David Balán también amigo de Marciano Zur que además inicialmente creo que estaba en la planilla de Marciano parece que ahora está apoyando a Víctor Mas alguna fricción tuvieron por ahí pero David Balán es gente de Marciano Zurcamal o era gente de Marciano Zurcamal imagínense sus tres años de gobierno más dos años de Martín Cobos casi tres más los tres años de David Balán y luego se chuta tres años más con su hermana Romalda 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 que la señalaron no es Romualda es Romalda 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 que por cierto tiene un dispositivo electrónico porque tiene ahí una cuenta con la justicia yo creo que agregando aquí lo que dice Jonathan en este análisis es muy preciso pues todos 12 años creo que es la fundación que lleva la creación de TULU de los cuales nueve años han sido gobernados por directamente por este señor Marciano bueno consecuencia de todo esto ya hoy se concreta de acuerdo a un periódico nacional que ahora sí que decían que sí había los medios nacionales yo creo que tienen buena información ya que están en el centro pues del movimiento político ya se maneja que ya hay una denuncia en la unidad de inteligencia financiera ante la fiscalía ante corrupción pero de parte esta unidad se usa la denuncia y aquí hay un documento donde bueno especifica que pues reformamientos ilícitos y ahí menciona grandes cantidades de millones de millones de recursos que sacó y que metió y bueno entonces ahí tiene que comprobar esta situación y bueno como dice Santos esa es una lección muy saliente por todo lo que encierra pues TULU su crecimiento la posición turística los desarrollos que se van a hacer allá como es donde va a pasar el Tremaya el aeropuerto de TULU y bueno pues en sus intereses económicos que el Niño Verde también manipula y es cierto pues es el que puso Marciano Sur Camal acuérdate que el Niño Verde hace a Marciano Sur Camal candidato a la presidencia fiscal del 2018 o sea compite Marciano Sur Camal contra Víctor Mas en el 2018 pero fue el Partido Verde pero Marciano Sur fue el Partido Verde por el PRI ahorita creo como candidato a primer regidor a primer regidor fíjate de la pandemia de Marciano Sur Camal en su momento cuando la decisión se iba a dar él firma un video y denuncia que no era posible que Marciano fuera candidato porque se estaban pisoteando los derechos de la militares de Morena porque Morena a Morena le correspondía poner candidato en TULU no al verde y el verde es el que puso el candidato como en Cancún a Morena le correspondía poner candidato y es el niño verde el que palomea Mara les ama como en solidaridad a Laura a Morena le correspondía poner candidato en solidaridad pero es el niño verde el que negocia con Laura y le compran la candidatura a Laura para ser candidata el niño verde es el jefe de la plaza ¿eh? pues hay muchos rumores en ese sentido y yo he visto en algunos escritos o notas periodísticas tanto locales como nacionales incluso una entrevista por allá hace mucho tiempo en una revista que se llama Hola donde él antes que era el niño verde ahora ya es el niño muerde dice ¿no? pues en esa ilusión cuando su papá lo trajo a Cancún hace muchísimos años creo que cuando tenía unos 12, 15 años y dijo vas a ser el próximo gobernador de Quintana Roo entonces imagínate trae esa idea tan fija trae esa idea tan fija a Jorge Emilio González que bueno que está armando y tejiendo toda su red de apoyo ¿no? de ganando municipios importantes como esos que acabamos de comentar ¿para qué? pues para un fin llegar próximamente a ser gobernador de Quintana Roo y ya lo vimos hizo ahí muchas acciones para llegar a ser el senador de la república sin vivir aquí hizo campaña escondida y bueno ahí están y se quiere apoderar no, pero hizo campaña escondida dije para que ganara y tener un botellito el niño verde ahí en Tulum no sé todo puede suceder por eso puso a Marciano a lo mejor lo quiere tener y ahora hasta también las tierras donde va a pasar el tren Maya ya también ni de niño no tiene nada él dice que va a resolver el problema de infraestructura de servicios públicos cuando él está comprobado que que él vendió terrenos irregulares a la gente así es Jonathan bueno amigos de crítica comentan que ya hemos terminado análisis electoral quedaron muchas cosas en el pintero es muy amplio el tema de análisis electoral pero no y abarcamos los mexicanos más importantes le faltó es la mujer y si cojumer si hay oportunidad pues si hablamos es la mujer de lo que le pasó a Atenea faltó el sur de la entidad del sur porque ya está dividido ahorita norte y sur ya no existe el centro así es agradecemos entonces a Jonathan Estrada hablar de Cancún Channel Tony Salmerón también de Cancún Channel Ricardo Torres propietario aquí de este canal de crítica de Quintana Roo y un servidor de la página Mundo Cancún y también colaborador de crítica de Quintana Roo colaborador también de crítica de Quintana Roo y aquí me está impulsando Ricardo Torres para conducir claro no muy bien y yo quiero felicitaros además porque sé que formaron una asociación muy 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 nutrida de varios compañeros que tienen sus plataformas digitales y que eso fortalece bastante al gremio vamos por la zona sur ahora sí vamos por la zona sur todavía nos falta por recorrer la zona norte pero sí ya hay muchos compañeros que se quieren unir se llama te parece el niño verde también 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 lo vamos a colocar al señor sí a lo mejor quiere ser el apoderado legal no porque es bueno para eso unión de periodistas y medios digitales de Quintana Roo este Jonathan ha funcionado bien gracias a Dios los compañeros santos que es el presidente tu servidor que es el vicepresidente los compañeros no han dado esa confianza y no le vamos a fallar seguimos trabajando tenemos grandes planes grandes proyectos además fíjate que lo importante de la unión que tenemos abogados abogados civil penal laboral tenemos contadores tenemos abogados además de los que tenemos tenemos compañeros abogados periodistas y abogados tenemos un equipo muy muy bien capacitado y ahí estamos nosotros también con Tony y con Masté así es ahí están ellos dos no sé por qué no quieres integrar es que no te unes a los pobres pero no importa porque Masté es mi socio estamos ahí él está dentro de la unión y vamos por más queremos voy a comentar rápido que ahora que estuvieron varios compañeros enfermos de COVID todos los compañeros cooperamos creo que es una importante labor que hace Santos y Ricardo para apoyar y todo lo que se pueda para impulsar a los compañeros que a lo mejor por falta de seguro social no puedan tener no puedan tener acceso a medicamentos a la salud bueno ayudarles con un poquito de lo que podamos también nosotros hace tiempo y para finalizar compañeros anteriormente pues un compañero estaba enfermo un compañero tenía este problema económico y pues al gobierno a tocar puertas en diferentes instancias hoy no hoy los periodistas nos defendemos con los propios ¿saben qué deberían de hacer? el 7 de junio deberían de ustedes convocar a la celebración entre colegas ¿qué te dicen? y el periodista bien así es hay por ahí también una sorpresa por ahí vamos me avisan le entramos claro que sí le entramos al guante nos vamos señor conductor así es nos despedimos buenas noches a todos así es y por favor quiero aprovechar para que anuncies tenemos programa 10 minutos de crítica 10 minutos de crítica terminando aquí nuestro programa unos minutos más y entramos a 10 minutos 10 minutos 10 minutos de crítica con Bernardo Peón que como siempre lo expongo lo meto a estos temas muy importantes y Jonathan que sí son fuertes y cuando quiera estás invitado también sí los he visto como no pero muy fuertes y aquí vamos a tocar por ejemplo el tema ese de Jerry Campos y ahí vamos a decir por qué por qué le sabemos cosas no pero un ratito más gracias muchísimas gracias Ricardo gracias nos vemos hasta la próxima por donde estamos de este lado muchísimas gracias hasta mañana si dirías que gracias